¿Cómo te compré la vigila? Yo también la compré. No, yo de desayuno, pedí un sándwich, llego sin jamones, madre. Pues yo fui, yo fui... Yo fui a PM. Hoy voy a ir a cenar con mis hermanos y con mi papá. O sea, vamos a ir los cuatro hombres de la casa. Vamos a ir a un lugar, que se llama Cien Fuegos, aquí en Mérida. Está muy, muy bueno. Estoy yendo con mis papás a hacerse la prueba de COVID. Bueno, no, la de anticuerpos, porque ya se pusieron la vacuna. No te duele. ¿Para qué no duele? ¿Qué es lo digo? ¿A qué horas llegas a Houston? No sé. ¿Qué puedo hacer yo? Antes de la tortura. ¿Cómo quinceava vez que me hago esta prueba? No puede ser. Señor, hágalo con la mayor delicadeza posible. Se lo suplico. Por favor, no se vaya a mover. ¿Empezamos? ¡Eso, nena! ¿Te puedo grabar? Sí, la ves. Bueno, me maquillé. No, te ves bien. A ver. Ni yo me maquillé tampoco. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es? Aquí la palco. No la veo. Bueno, ahorita sí, porque ya lo leí, ¿no? Pero más que nada es palparlo. Ok. Se siente. Se siente. Así es. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. Bueno, ya... Bueno, esto es lo que pasa. Buenísimo. ¡Ya llegué! ¡Ay, menos! ¡Hola, Cosi! ¡Hola, Cosi! No sé en qué dónde estamos trabajando aquí en mi casa, en las oficinas y así, y de repente se escuchó un boom, cañón, 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 como una explosión. Literal, se fue la luz de la casa, no hay internet, no hay luz, no hay nada, pues obviamente. Entonces, pues voy a ver qué fue lo que pasó. Pues, no sabemos qué pasó, literal, no sabemos qué pasó. El transformador de aquí en la casa explotó, es un hecho. Nuestros vecinos, que son nuestros primos, que le cayó una palmera, creo, o algo así. Y se escuchó así, boom, cañón, cañón. Adiós, nena. El chancletero mamón. Te cuyas. Bye. Explotó una palmera. ¿Estás estresada? Explotó una palmera. Una palmera explotó. ¿Ya vieron? No el transformador, una palmera. Una palmera explotó. Bye, nena. Está bien. No puedo creer. ¿Qué? Que no vayas a empacar. Que no empacas a tiempo de una vez, desde ahorita, en lugar del domingo corriendo. Como quiera voy a empacar el domingo, en la noche. Sí, no sé cómo se me ocurrió. Nosotros empacamos a última hora. Se fue ocho años a vivir fuera. Y nunca lo logré. Nunca lo logré. Oye, mami, ¿estás libre? Siempre a último minuto, obviamente, por eso siempre se me olvida algo. Lo que voy a intentar ahorita es poner una gorra de hola, nena. No, de que es Mau. De hola, nena. Y la voy a poner en el zacate y con mi palo de golf voy a tratar de meter la bola a la gorra. A ver cuántos intentos me toma. Porque no tengo nada más que hacer. Y, pues, vamos a ver qué tal. Estoy intentando y mi papá ya se unió. Vamos a ver. Es la primera vez que le pego a golf. Vamos a ver qué tal que va acá. ¿Te lo llevas de recuerdo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.